Entre aplausos, doctores, enfermeras y autoridades despidieron a Esteban, único herido de la reña del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, que aún se encontraba internado en el Hospital General de Querétaro. Esteban salió en camilla y consciente, fue subido a la ambulancia que lo trasladaría hasta el helicóptero que lo llevaría de regreso a Jalisco, su tierra, donde continuará bajo atención médica e iniciará rehabilitaciones. El director del Hospital General de Querétaro, Leopoldo Espinosa Feregrino, informó que Esteban se encuentra fuera de peligro pese a un diagnóstico complicado, pues cabe recordar que se le canalizó a terapia intermedia, donde fue intubado debido a que presentaba traumatismo cráneo encefálico, con hemorragia y edema cerebral. Se va consciente, orientado, deambulando, ya se baña por sí solo, ya contesta, un poco debilitado físicamente porque es normal por el tiempo de hospitalización, allá va a continuar en rehabilitación física, pero se va muy bien, él quiere llegar a su casa. María Guadalupe, madre de Esteban, dijo estar agradecida con los doctores y enfermeras que cuidaron de su hijo, así como el apoyo de las autoridades y de todos los que durante su espera le brindaron la mano. Agradecida, no tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron por mi hijo. Gracias por el apoyo. Todos, todos, no tengo palabras para agradecerles. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Terapia, terapia, terapia y regreso para el próximo mes. Esteban regresará a Querétaro en un mes con el fin de someterse a un estudio de valoración ante posibles secuelas debido a las lesiones que le fueron causadas. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.